¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Verdad Noticias. Hoy es viernes, viernes 21 de agosto del 2015, terminando una semana más. Por eso usted está muy contento, en verdad. Se acerca el sábado y el domingo a disfrutar. Y bueno, vámonos con la información. Les cuento que el huracán Dani y es de categoría 3. El huracán Dani se convirtió en un peligroso ciclón de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora en su camino hacia las Antillas. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. La institución con sede en Miami indicó, sin embargo, que no se espera una intensificación adicional, mientras Dani se mueve en un área afectada por vientos cortantes en las capas superiores. Por el momento no hay riesgo para el estado de Quintana Roo. Aquí lo importante que hay que pues dejar muy en claro es de que no representa riesgo para Quintana Roo. Pero eso sí, hay que estar pendiente. Las autoridades competentes pues hacen los monitoreos y estarán informando a la población porque pues no se vale que pues en pláticas del café, en el camión y tal, pues ya empiecen a decir, hay que hacer compras de pánico, hay que prepararse porque ahí viene el huracán. No, no es así. Eso sí, lo dejamos muy en claro. Y por otra parte también recordamos que el próximo lunes es el regreso a clases, pero no todos los estudiantes tienen un aula en condiciones. Poco más de 1.200 alumnos iniciarán el ciclo escolar en escuelas alternas y aulas móviles ante la falta de conclusión en los trabajos de construcción en los planteles de nueva creación. Así lo dijo Ana Berta Trujillo Encalada, coordinadora de planeación en la zona norte por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, quien además señaló que los retrasos en las obras se deben a la licitación tardía que se hizo por el proceso electoral, ya que varios programas fueron suspendidos de manera temporal. Hasta aquí la información por el día de hoy. Gracias por el favor de su atención. ¡Gracias!